A este apasionante campeonato del mundo de turismos que hoy en su penúltima reunión de la temporada el escenario es el circuito Ricardo Tormo en Cheste, en Valencia. La primera carrera, puesto que este campeonato son dos carreras que puntúan independientemente una de otra, se va a disputar por primera vez en España y además se va a disputar con unos entrenamientos fantásticos y unos resultados magníficos para la marca española, Seat, y para Jordi Genet, que han conseguido la pole. La primera vez que la marca española y un piloto español consiguen la pole en una prueba del campeonato del mundo de turismo. Segundo ha sido el piloto también de Seat, Peter Dertink, mientras que el alemán Dirk Müller es el piloto que ha terminado en tercera posición. Antonio García, el segundo español de este campeonato, no el segundo, sino el otro español de este campeonato, ha sido noveno, mientras que para esta reunión hay dos pilotos españoles más, Mark Carroll, que ha sido decimonoveno, y Polo Villamil, que ha sido vigésimo séptimo. La clasificación provisional de este campeonato, muy apretada en las tres primeras posiciones, donde el británico Andy Priolz con BMW es líder con 74 puntos y el alemán Dirk Müller también con la marca alemana 73, y Fabricio Giovanardi con 70, piloto de Alfa Romeo. Los pilotos que están partiendo para dar comienzo a la vuelta de calentamiento, esta vuelta que aproxima a los pilotos les sirve para situarse en la parrilla de salida ya definitivamente antes de que el semáforo se ponga en la tonalidad verde, un campeonato que está teniendo muchísima aceptación por parte de todos los aficionados, puesto que su filosofía es muy trepidante, ahí están viendo ustedes esa pole de Jordi Genet, que estuvo ayer realmente espléndido. La filosofía de este campeonato son dos carreras por reunión, que como les decía, puntúan independientemente una de otra, y son carreras cortas de 25 minutos y además sin tiempo prácticamente para reparar en el caso de que haya habido algún problema no demasiado grave en la primera carrera. Así por lo tanto, además, toda la espectacularidad de este campeonato del mundo de turismos, donde hay seis marcas implicadas de forma oficial, son coches derivados de serie hasta 2.000 centímetros cúbicos y que además llevan un handicap de pesos, concretamente aquí los coches que más van lastrados es el del británico Priol, que lleva 60 kilos, al igual que el del británico James Thompson, también 60, 60 lleva también Fabricio Giovanardi, y luego ya 55 lleva Dirk Muller, que es el segundo del campeonato. Por lo tanto, además, esta espectacularidad, esos toques continuos, esos roces que tienen los pilotos con sus vehículos, aquí en este circuito Ricardo Tormo, muy virado, esto va a incrementar sin duda el espectáculo. Por fin, aquí, Seat presenta ya tres León Cupra, puesto que en las dos carreras anteriores, tan solo Jordi Genet, al que vemos ahí en primer término de la imagen, es el que ha evolucionado este coche y ya salió en Alemania y salió también con él en la carrera anterior que fue en Estambul, en Turquía. Aquí, tanto Peter Tenting como Richard Rydel van a llevar también el nuevo Seat León Cupra, y veremos a ver por qué, sin duda ninguna, en la salida se lo va a poner muy complicado Dirk Muller con el BMW, un coche que tiene tracción trasera, y esto le va a permitir en esta recta del circuito Ricardo Tormo, quizá intentar rebasar, y puede que lo consiga, a los dos Seat que va a tener delante, que son el de Jordi Genet y el de Peter Tertin. Vamos a ver, es Antonio García, también con BMW puede hacer una buena salida, lo que pasa que tiene por delante nada más y nada menos que a Gabriel Tarquini, un ex piloto de Fórmula 1, que es un piloto que, uno de los integrantes del equipo oficial Alfa Romeo, que está teniendo una magnífica temporada. Tarquini, que es cuarto en la clasificación del campeonato, lo que pasa que está 15 puntos descolgados delante de su compañero de equipo y compatriota Fabrizio Giovanardi. Ahí veíamos a la plana mayor del equipo Seat, muy pendiente de lo que sucede aquí, porque si bien esta temporada habían conseguido ya dos victorias en el campeonato, concretamente en Silverstone y en Puebla, en México, en ninguna ocasión habían tenido la posibilidad de conseguir la pole. Ahí estamos viendo el Seat número 9 de Jordi Genet, que, como les decía, consiguió brillantísimamente la pole. Y a su lado va a estar su compañero de equipo, el alemán Peter Therting. Pero sin duda, atención a ese coche blanco que veíamos ahí, que es el del alemán Tirk Müller. Un coche rapidísimo. Ahí estamos viendo a Jaime Puig, el director del equipo español Seat. Y mucho público que se ha dado cita aquí en este circuito, Ricardo Tormo, para presenciar la larga sesión de carreras que ha habido hoy, cuyo plato fuerte es el que vamos a ver ahora y después la segunda carrera. Atención pues a la salida, porque se puede ser determinante, dado que en este circuito, uno de los más mirados del campeonato, el espectáculo va a ser muchísimo mayor. Atención pues a la salida, ahí está el semáforo. La salida que se ha dado ya. Ahí vemos ya cómo Dirk Müller ha rebasado a Peter Therting. Dirk Müller que se va por la hierba. Dirk Müller que sigue segundo. Jordi Jenner en la primera posición. Atención al piloto alemán. Veremos a ver ahora, ahí en el primer viraje de izquierdas. Jordi Jenner en la primera posición. A continuación se ha metido Dirk Müller. Atención a uno de los Chevrolet que se ha ido fuera, el de Robert Hoof, y también uno de los Alfas. Acidentada esta primera carrera típica de este campeonato del mundo de turismo. Veremos a ver qué pasa ahí porque hay mucho tráfico ahí en ese viraje. Y ahí estamos viendo a Jordi Jenner, magnífico. Qué bien ha resistido ahí los ataques de Dirk Müller. Atención a Peter Therting que vuelve a rebasar a su compatriota el alemán. La satisfacción en el equipo sea como no podía ser de otra forma. Sigue primero Jordi Jenner, segundo Peter Therting. Dirk Müller y Jörg Müller, los dos Müller del equipo oficial BMW Alemania. Que aunque tienen el mismo apellido, no son familia, pero tampoco tienen una buenísima relación entre ellos. Ahí están los dos BMWs tras los dos SEAT. Dirk Müller con el 43. Este, ahí vemos desde la cámara que lleva a Dirk Müller a Jörg Müller. Y es que espectacular la salida de Jordi Jenner cuando todavía no ha finalizado la primera vuelta. Atención a uno de los alfas que se intenta meterse entre los dos BMW. Es el de Fabricio Giovanardi. Que como les decía, es tercero en la clasificación del campeonato. Ahí está Giovanardi con Alfa Romeo. Intentando meterse por dentro a Jörg Müller. Ahí se han parejado con él. Se va a producir el primer paso por línea de meta. Jordi Jenner, a continuación Therting. Dirk Müller, Giovanardi que ha rebasado ya a Jörg Müller. Y Antonio García que está rodando ya en la quinta posición. Tras él está Gabriel Letarquini, Andy Priors el líder del campeonato séptimo. Y Jörg Müller que ha bajado a la octava posición. Ahí vamos a ver a Antonio García. Ahí le veíamos cuando uno de los Seat se va afuera. El de Michael Funke. Cuando seguimos a la cabeza de carrera. Ahí seguimos viendo a Jordi Jenner, Peter Therting a continuación. Dirk Müller, Giovanardi. Espectacular también la remontada de los alfa. Ahí estamos viendo a Antonio García en la quinta plaza. Antonio García que ha subido ya en tres ocasiones esta temporada al podio de este campeonato del mundo de turismos. Unas carreras que se distinguen precisamente por su tremenda combatividad y donde no hay estrategias. Hay que salir a tope ya desde el primer momento porque, repito, son mangas cortas de tan solo 25 minutos. Son 13 vueltas a este trazado de Ricardo Tormo de Cheste en Valencia. La primera vez que este campeonato de turismos que esta temporada tiene es el rango precisamente, que se disfruta en un circuito español. Ahí estamos viendo el Tómag, el POR de Klenke. Y es que estas acciones, como pueden observar, son habituales. Porque participa aquí de forma oficial con el Focus cuando Dirk Müller se ha... Esta es la repetición de la salida, un momento anterior. Ahí vemos desde la cámara del piloto alemán como rebasaba a Peter Terti, que sigue segundo. Y ya poniendo espacio, ahí está Jordi Genet, que está teniendo una magnífica actuación. Jordi Genet que su mejor resultado ha sido sexto. Por supuesto, no ha subido al podio esta temporada. Y que aquí tiene una magnífica ocasión en este circuito de la Comunidad Valenciana. Tiene 13, Müller, Dirk, Giovannardi, Tarquini, Priols, García, ha bajado ahora a la séptima posición. Los cambios aquí son continuos. Este es George Müller, que lleva tras él a un ex piloto de Fórmula 1, Nicola Larini, con el Chevrolet número 22. Veamos al Focus, que anteriormente se había salido de pista. Viene con el Seat León número 9. Ahí está Giovannardi, seguido de Tarquini. Los pilotos muy experimentados. Tarquini, que también fue piloto de Fórmula 1. Y la lucha también en el campeonato de marcas, donde BMW está a la cabeza con 215 x 200 de Alfa Romeo. Seat es tercera a 147. Una lucha también muy importante en este campeonato de marcas, en este campeonato del mundo de turismos. Nuevo paso por línea de meta. Ha pasado ya Genet, cuando han transcurrido ya tres vueltas, faltan 10 para el final. Irmuller, Jordi Genet, que tiene una ventaja de un segundo 690 milésimas sobre su compañero de equipo, el alemán Peter Terting. Piloto muy joven, pero que está teniendo una destacadísima actuación. Ahí veíamos al otro Seat León del sueco, Rikard Raidel. Diez vueltas para el final. Y fíjense que no se perdona absolutamente nada. Maniobras de todos los estilos. Ahí estábamos viendo Alessandro Zanardi, el expiloto de Fórmula 1. Que como saben, en un accidente precisamente perdió las dos piernas. Pero que esta temporada consiguió la victoria en una de las carreras del circuito alemán de Ocherleben. Zanardi que está recuperando. En estos momentos está rodando tubo décimo. Ahí estamos viendo ese grupo donde hay muchísimo tráfico. Ahí está también Rikard Raidel. Mientras que por delante sigue Jordi Genet. Una diferencia de un segundo 6 décimo respecto a Peter Terting. Ahí está Terting que lleva pegado tras él al alemán Dirk Müller. Que de terminar en esta tercera posición, al término de esta carrera, será líder de la clasificación del campeonato. Dado que Andy Priolz, su compañero de marca que no de equipo, está rodando en la sexta posición. Ha aumentado cuatro décimas la diferencia de Jordi Genet respecto a Peter Terting. Ya estamos viendo al alemán Dirk Müller, que lo intenta por todos los sitios. Ahí se ha emparejado en la recta, vamos a ver. Por fuera lo va a tener complicado. Que bien ha defendido la posición. Ahí Terting. Esto está favoreciendo que se vaya escapando Jordi Genet. Dos segundos ochenta y siete milésimas en el anterior paso por meta. Giovanna Reddick que sigue cuarto con el farromeo que se ha quedado ligeramente descolgado. Giovanna Reddick que es tercero. Está tan solo cuatro puntos en la clasificación provisional. Respecto a Andy Priolz, que tiene setenta y cuatro y setenta y tres, Dirk Müller. Evidentemente las aspiraciones de Seat con el nuevo León Cupra han mejorado notablemente, ya que comenzaron el campeonato con el Seat Toledo Cupra. Y que Jordi Genet, las dos carreras anteriores, ha estado con el nuevo modelo. Y ahora ya también lo han tenido Terting y Rydell. Ahí está Priolz, que se ha deshecho de uno de los alfas. Ahí está Jordi Müller. El alfa de Gabriele Tarquini. Ahí le vemos que se va por el campo un poco, al igual que Jordi Müller. Nuevo paso por línea de meta. Jordi Genet que está rodando en uno cuarenta y cuatro. Su mejor vuelta en uno cuarenta y tres nueve. El tiempo de entrenamiento es uno cuarenta y dos siete. Atención ahí a Dirk Müller, que se salía de la aspiración de Terting. Y nuevamente sigue conservando la segunda posición el alemán. Ven ustedes los esfuerzos que está haciendo Dirk Müller para salirse de la aspiración de Terting. Y repito, esto está favoreciendo que Jordi Genet ahora haya metido otras cuatro décimas a estos dos pilotos que le persiguen. Dos segundos, cuatrocientas treinta y dos. Rodando en cuarenta y cinco dos. Cuarenta y cinco uno, perdón, Jordi Genet. Es el piloto de momento más rápido en carrera en cuanto a vuelta. Ahí vemos como ya Dirk Müller se ha deshecho de Peter Terting. Vamos a ver ahora en el alemán los esfuerzos que va a hacer para neutralizar esta diferencia que tiene sobre él el español Jordi Genet. Jordi Genet. Que lleva tras él a Gabriel E. Tarquini después de haberlo rebasado. A continuación está Antonio García con el BMW número cinco. Ahí tenemos al español en primer término. García que está rodando octavo. Tras él lleva a Nicola Larini y a Alessandro Zanardi. Son noveno y décimo respectivamente. Hay muchísimas... Ahí estamos viendo el coche de Enrique Raidel. Parado en boxes. Los técnicos intentando reparar algo para dejarlo listo para la siguiente carrera. Porque luego hay muy poco tiempo entre una y otra. Bueno pues Jordi Genet que tiene ya tres segundos. 698 milésimas como ven ustedes ahí. Sobre Dirk Müller. Terting es tercero. Giovanna Ardi. Cuarto. Priol. Quinto. Sexto. Jordi Müller. Séptimo. Tarquini. Antonio García. Octavo. Larini. Noveno. Zanardi. Décimo. Giovan Ardi llevando tras él al BMW pilotado por el británico Andy Priolz. Uno de los hombres destacados y líder antes del inicio de esta primera carrera del día de hoy aquí en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana. Giovan Ardi y Priolz. Dos pilotos duros, correosos, que han estado haciendo el campeonato europeo y ahora ya el campeonato, este campeonato del mundo. Priolz que lleva un total de 56 carreras, contando desde que era campeonato europeo y ahora campeonato del mundo, mientras que Tarquini lleva nada más y nada menos que 76. Pero Giovan Ardi, atención, lleva 94. Y los otros que se conocen circuitos y que se conocen las características perfectamente de estos turismos que están en torno a los 270 caballos. Nuevo paso por línea de meta. Tres segundos, siete décimas. Ha reducido Dirk Muller la diferencia que le separa de Jordi Genet. Cuando estamos ahora seis vueltas para el final. Espléndida la carrera de Genet. Vamos a ver si puede mantener esa diferencia de tres segundos, siete décimas. Genet y Muller, los únicos que han bajado de 45 en la vuelta anterior. Aunque también por detrás, Sanardi ha rodado también en 44.9. Esa es la diferencia, ahí ven ustedes, en los dos frentes. En el frente BMW, en el frente SEAT. Donde se está viviendo con muchísima pasión esta primera carrera del Campeonato del Mundo de Turismos que por primera vez se está disputando en nuestro país. Ahí está Priolz, que tiene en el punto de mira Fabrizio Giovanardi, tal y como estamos viendo. Hoy de momento no está siendo un día demasiado brillante para Alfa Romeo. El primero de los pilotos es el que tienen ustedes en imagen, Fabrizio Giovanardi. Pedí atención a Priolz, que está intentándolo por la izquierda, por la derecha, intentando rebasar al piloto italiano. Pilotos que se conocen perfectamente. Después de tantos y tantos años disputando carreras de esta especialidad. Que repito, por primera vez tiene rango de Campeonato del Mundo esta temporada. Luego pasó por línea de metas. Muller que le ha recortado ligeramente la diferencia a Jordi Genet. Genet que ha rodado en 45.0 y 44.5 Dick Muller. Terting que se está quedando descolgado. Giovanardi que sigue cuarto, Priol quinto, George Muller sexto, Tarquini séptimo, Antonio García bajado a la octava posición, Nicola Larini noveno y Alex Zanardi en la décima posición. Muchísimo le está costando a Andy Priolz llegar a poder rebasar a Giovanardi. Priolz que perderá el liderato después de la disputa de esta carrera. Siempre y cuando no rebase a Giovanardi y también tendría que rebasar a Terting. En fin, una labor prácticamente imposible. Ahora tenía sitio ahí el piloto británico. Ahí vemos cómo se empareja. Se ha salido de la aspiración de Giovanardi. Pasa, no cede el piloto italiano, pero ya entra en el sitio bueno el británico Andy Priolz. Que ha estado luchando por conseguir ahora esa cuarta posición. Giovanardi quinto y atención a George Muller con el BMW oficial. Rodando en la tercera posición de ese grupo, que son cuarto, quinto y sexto respectivamente. Lástima de Antonio García que ha perdido posiciones. Sigue arriba Jordi Genet en la primera posición. Estamos a cuatro vueltas para el final. Ahí entra George Muller. Que rebasa también a Fabricio Giovanardi. Así, por lo tanto, el Seat de Genet primero. Dirk Muller segundo, BMW. Tercero, Seat Terting. Cuarto, BMW Priolz. Ha recuperado Giovanardi en la quinta posición. George Muller, BMW en la sexta posición. La sexta plaza. García que ha perdido una plaza en beneficio de Nicola Larini. Larini con el Chevrolet número 22. Vaya lucha que llevan ahí Giovanardi y George Muller por la quinta plaza. Ahí lo intenta nuevamente el alemán. Está resistiendo mucho el italiano. Ha visto cómo primero tenía que ceder ante el empuje de Priolz. Cuando vemos ahí a Larini. Con parte de las fibras sueltas. Ahí vemos el Chevrolet número 22. Que está tras la tela de Giovanardi. Perdón, de Zanardi. Sigue el duelo ahí. Y sigue el duelo ahí. Al Estanardi, compañero de equipo de Antonio García. Le veíamos también ahí en ese grupo. Tarcuni. Por delante ahora de Nicola Larini. Este es George Muller. Jordi Gené que sigue manteniendo esa diferencia de tres segundos. no podía tener mejor actuación este campeonato del mundo de turismos aquí en nuestro país en el circuito Ricardo Tormo en Valencia vamos a ver si se puede producir la victoria de Jordi Gené que está realizando una carrera espléndida Antonio García que sigue perdiendo posiciones cuando vemos allá a George Muller intentaba meterse por dentro a Fabrizio Giovanardi fíjense los dos pilotos emparejados ha llegado incluso a tocarse no cede el italiano impresionante se siguen emparejando que acción tan plástica hemos visto de este campeonato del mundo de turismos que se producen estas situaciones muy a menudo como todos ustedes pueden comprobar Gené primero, Dirk Muller, segundo lo vemos repetido ahora este es Larini con el Chevrolet y Tarquini con el Alfa Romeo y también está ahí Ale Stanardi junto con Antonio García los dos pilotos del equipo Italia-España BMW y vemos como a García lo están sacando de pista ahí está Gabriele Tarquini Antonio que ha vuelto a recuperar impresionante las acciones hay de Tarquini imponiendo toda su veteranía a un joven piloto como es Antonio García pero vean ustedes como Antonio que ha llegado a tocarse con Tarquini queda fuera de carrera de momento, queda ahí en la puzolana pero seguimos en la cabeza de carrera Jordi Gené estamos ahora a dos vueltas para el final dos segundos, ocho décimas Antonio García que sale nuevamente a pista con la pérdida consecuente de puestos ahí estamos viendo el coche de Larini volvemos ahí a la cabeza de carrera ahí está el Seat León Cupra número 9 pilotado magníficamente por Jordi Gené Jordi Gené con esa diferencia que va a ser suficiente a no ser que tenga algún fallo para adjudicarse la victoria en esta primera carrera luego recuerden que en la segunda Jordi Gené saldrá octavo puesto que los ocho primeros salen en los puestos invertidos según ha quedado la clasificación de carrera Tertín que sigue ahí en la tercera posición Andy Priolz cuarto, quinto George Muller, Giovanardi sexto Larini séptimo Zanardi octavo vaya recuperación también de Alex Zanardi la novena posición para Gabriele Tarquini y Orteli en la décima Orteli también con Seat pero en verde el León lleva el Cupra este es Alex Zanardi Nicola Larini los pilotos que ya estuvieron en la Fórmula 1 y que ahora están imponiendo toda su veteranía y todo lo bien que saben hacerlo en este campeonato del mundo de turismo Giovanardi rodando en la sexta posición estamos ya en la última vuelta tiene que ha levantado un poco el pie consciente de que esta primera carrera está llegando a su fin mientras que Muller viniendo muy desde atrás ha sido capaz de llegar ahí pero la diferencia ya del piloto español era abultada con lo cual una buena segunda posición para Dirk Muller que le va a colocar como líder nuevamente de la clasificación provisional del campeonato la va a perder Andy Priol que de momento está rodando cuarto y Antonio García que está rodando decimoquinto Polo Villamil decimosexto y sorprende la decimoctava posición del brasileño del joven brasileño Augusto Farfus un piloto de los que suelen estar en las primeras posiciones con uno de los alfa oficiales este es el británico Priols volvemos a la cabeza de carrera donde Jordi Genet está completando ya los últimos metros ahí tiene ya la bandera de cuadros al fondo victoria por lo tanto para Jordi Genet donde consiguió la pole ha conseguido la victoria segundo entra Dirk Muller ahí vemos la explosión de júbilo en el equipo Seat estaremos de nuevo con ustedes dentro de unos minutos para ver el desarrollo de la segunda carrera saludos hasta entonces desde el circuito Ricardo Tormo adelante estadio 2 saludos hasta entonces saludos hasta entonces saludos hasta entonces saludos hasta entonces saludos hasta entonces